¡Qué gusto saludarlos! Buenas tardes, ya noche, 7, 10, 7, 10 de la noche en León, Guanajuato y a través de México. Tenemos hoy un invitado especial, Eder Sánchez. Vamos a aplacar la caminata. Estará con nosotros el profesor. Se viste en 20 y 50 kilómetros. Medallista en Berlín, medalla de plata. Él consigue el bronce, va a dedicarse a la historia de cómo llegó a la plata. Una historia muy... Un especialista de la marcha mexicana, el señor Eder Sánchez, que está con nosotros en vivo para platicar con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? De anoche, nada más que todo. Sí, ya. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Te saluda, Cristian. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Un gusto estar con todos ustedes. Es un honor compartirles las experiencias que he tenido en mi trayectoria deportiva. Y pues adelante lo que gusten preguntar y saber con mucho gusto. Agradeciendo su tiempo. Bueno, este proyecto arranca con la finalidad de traer muchas historias deportivas. No solamente fútbol, sino queremos involucrar a los otros atletas olímpicos, a los otros atletas que también tienen historias muy relevantes y muy importantes. México, ¿no? Todo es fútbol y hay historias muy padres como la caminata, un deporte que siempre nos ha dado medallas y satisfacciones olímpicas panamericanas. Eder Sánchez se convierte, o es uno de los pilares actuales de la caminata nacional. Profe, ¿cómo fue esta parte del involucramiento a este deporte? Bueno, fue desde muy pequeño. Todo empezó por ver a mi padre, que también era atleta. Posteriormente se volvió entrenador y al ver yo que ya tenía un grupo pues fortalecido de atletas de élite, pues quiero integrarme, ¿no? Yo tenía 11 años cuando decido hacer marcha y pues de ahí hasta la fecha todavía sigo activo. He estado ya compitiendo en los altos niveles de la marcha y espero poder seguir unos años más, ¿no? Hasta que el cuerpo pues ya no pueda dar el 100%, pero voy a seguir adelante. Una amplia trayectoria, mundiales a cuesta, Juegos Panamericanos, participaciones olímpicas, un deporte desgastante, vaya, son 20 kilómetros y platicábamos en la introducción, es un deporte que desgaste y que involucra mucho la cuestión física. Recordábamos también en la preparación de la entrevista esa medalla que se obtiene, la medalla de plata, que de bronce se convirtió en plata. Queremos que nos cuente la historia. ¿Cómo llegó esa medalla en Berlín? Bueno, fue una medalla para la cual trabajé pues muy durísimo, ¿no? Todas las medallas que he obtenido se trabajan años, mínimo son unos cuatro años de preparación para que puedas tú llegar a estos niveles. Estuve ausente de la casa, de familia, amigos. Estuve concentrado y enfocándome en lo que quería, ¿no? Que era esa medalla. Posteriormente, años después, se hace el, bueno, se reabre la muestra de dopaje para ver si los atletas estaban limpios, ¿no? Y resulta que el ruso que ganó esta competencia vio positivo a EPO, que es una sustancia que, pues, si el cuerpo humano la produce en una cantidad, a este chavo le daba la fuerza de tres hombres, ¿no? O sea, estaba totalmente dopado. Le retiran la medalla y yo subo a plata. En esta, pues, esto sí es algo desmotivante recibir la medalla después, pero dices, bueno, lo logré, ¿no? Ya estoy aquí. Que no tiene el mismo reconocimiento porque, pues, la competencia ya pasó, ¿no? Ya es bastante tiempo. Y la gente o la sociedad ya no lo ve igual. Sí, se te reconoce como medallista de plata, pero no como lo fue en el momento, ¿no? No, no se vive como en el momento. Sin embargo, pues, pocos mexicanos llegan a una final del mundo, a la prueba de la marcha en aquel lejano 2009, en Berlín. Y aún así, de todos modos, sube el podio. Debe haber una satisfacción. ¿Qué se siente estar en un podio, en un país que no es el de México, en el extranjero, y que en su deporte se consiga un buen resultado? Pues, honestamente, es una satisfacción muy, muy grande. Es una experiencia que nunca te vas a quitar, que vas a llevar toda tu vida y que los que estuvieron contigo te van a recordar siempre, ¿no? Vas a estar con esa alegría que le diste a tu país. Es algo que perdura para siempre. Y también una medalla olímpica es algo que va a durar para toda la vida. La medalla es que dura toda la vida. El esfuerzo, todo lo que se vivió detrás de ello, pues, siempre ahí queda. Y no solamente el metal, es todos los sentimientos, todos los momentos que se vivieron previo a ese logro. Me encanta la historia de Eder Sánchez. Yo estaba en la preparatoria, recuerdo, y veía la prueba de Beijing. Veía la prueba de Beijing, eran en la madrugada, y le tocaba competir a Eder. Pero me encanta la historia porque Eder no tuvo una buena participación en Beijing. Hay una cuestión ahí que usted nos contará. Pero me encanta la historia de Resiliencia porque cuatro años después llega a Londres. Y con tamaños, vaya, porque en México cuestionamos medallas y buscamos siempre, cada vez que se llegan los Olímpicos, buscamos la de bronce, la de plata, no llamamos la de oro. Sin embargo, un sexto lugar. Me queda como enseñanza porque batalló en Beijing, vaya, no fue una competencia como usted lo hubiese querido. Pero cuatro años después, yo creo que si la vida da revanchas, si la vida se camina, usted tuvo su revancha con el sexto lugar. Sí, fue bastante. Bueno, todos los Juegos Olímpicos son competencias bastante peleadas. Pues nadie se prepara para perder, ¿no? Son competencias que, pues, no sabes. Entonces, yo lo comparo con los gladiadores de antes, ¿no? Que, pues, te ponen en la pista o en el circuito con 80 atletas y solo hay tres medallas, el que las gane. O sea, es algo que, verdad, psicológicamente, si no estás preparado para ese nivel de presión y de esfuerzo que tienes que dar, no lo das, ¿no? En mi caso, eran mis primeros Juegos Olímpicos en Beijing. Estaba totalmente novato y, pues, yo creo que las emociones de nervios y presiones no las supe manejar bien y ni modo, ¿no? Obtuve un quinceavo lugar, pero, pues, nada mal, ¿no? Un buen tiempo. El lugar, ser quince del mundo no está nada mal. Y cuatro años después, en Londres, pues, viene lo contrario, ¿no? Un atleta más experimentado y un sexto lugar que, pues, la verdad, me quedé con esa espinita, ¿no? Yo creo por eso todavía sigo en esto, porque nunca te quedas conforme con lo que hiciste, ¿no? Ya estuve a diez segundos de una medalla olímpica, que es verdaderamente nada, y que yo sé que puedo recortarlos. Y vaya que sí, fue una actuación espectacular de la delegación mexicana en Londres. La recordamos con mucho gusto. Y esa parte, porque luego viene otra etapa. El siguiente ciclo olímpico va hacia, dirigido a Brasil, a Río. Sí. Y las lesiones, aparecen las lesiones porque, como decíamos al inicio, es un deporte desgastante donde las cuestiones alimenticias, las cuestiones de entrenamientos previos, psicológica, pues, juegan un rol importante. Llega esta parte de la competencia de Río y Eder no clasifica. ¿Esto qué se le dio, profe? ¿Cómo vivió esa parte de no llegar a un tercer ciclo olímpico? Bueno, ya para Río era otra situación. Empecé a tener problemas ya de lesiones y se me empezaron a juntar varias cosas. Tuve una apendicitis, la cual me tuvieron que intervenir y mi cuerpo no estaba al 100% para el selectivo. Llegué en cuarto lugar en ese selectivo, en el cual, pues, el lugar no estuvo nada mal, pero, pues, quedé fuera de la delegación, ¿no? Vi lo mejor que pude, aún así, con mi cirugía reciente. Y, aparte, tuve una cirugía bastante considerable en la rodilla, que me mermó por casi año y medio el rendimiento. Mi rendimiento empezó a bajar y, pues, ya tuve que mantenerme recuperando el cuerpo y dándole lo que me pedía, ¿no? Que era descanso y recuperación, rehabilitación. Nosotros los atletas, cuando estamos en un alto nivel competitivo, haz de cuenta que somos unas máquinas. Nos tenemos que, así como entrenamos de fuerte, nos tenemos que recuperar. La recuperación no incluye solamente el masaje. Es el descanso, que es el sueño. La alimentación, que es muy importante. Y la hidroterapia o fisioterapia que nos tengan que aplicar ese día. Es un tema bastante amplio, esto de ser atleta elite. Y, pues, yo creo que los atletas que vienen deben de estar listos para todo esto. Lo tienen que tomar con mucha pasión. Iremos más adelante a esa parte de las cuestiones nutricionales, toda esa parte del atleta en su integración, porque Eder también se dedica a eso. Él tiene pláticas nutricionales, pláticas muy atractivas también para gente que se integra al deporte. Profe, después pasa Río y se encomina a un nuevo proceso que tenía que tener fin ahora en el verano, en Tokio. A usted, estamos en ese proceso, se busca la marca. Creo que para estar dentro de los Juegos Olímpicos hay que estar dentro de la hora y veinte, para estar dentro de los tiempos y poder acudir a la cita olímpica. Ese proceso, ¿cómo lo toma? ¿Cómo está Eder Sánchez camino a Tokio 2021? Bueno, actualmente sí me encuentro una etapa de descarga, porque el entrenamiento que tuvimos que hacer para esta temporada fue demasiado. Fue una etapa de alta concentración y el kilometraje muy dosificado, debido a que tienes que llegar en óptimas condiciones para dar esta marca. Por el tema de la cuarentena, se canceló todo, el calendario está pospuesto y todavía es hora que no sabemos si se realizará o no la marcha en Tokio. Esperemos que sí se realice, pero hay que estar preparados, hay que estar entrenándonos todos los días. No se puede entrenar al 100% por el cuidado de la salud de nosotros mismos, de la pandemia que se está viviendo, pero siempre tienes que tratar de estar enfocado para cuando te den una fecha determinada de competencia, que te digan este es el selectivo, pues ya estar listo. Estar listo, si acudir a Tokio. Supongo que ustedes sueñen estar en Tokio. Yo platicábamos ayer cuando racionaba el atleta que está en la parte de los 50 kilómetros, casi son ustedes contemporáneos, y nos gustaría mucho menos en Tokio. Supongo que esta es una de las competencias que usted visualiza, y no sé cómo imagina esa prueba. En caso de que se deba ya todas las circunstancias, que el Comité Olímpico decida llegar a los Juegos, que decida integrar esta disciplina dentro del calendario olímpico. ¿Cómo visualiza Eder Sánchez esa competencia en Tokio? Bueno, principalmente la presión que generan los Juegos Olímpicos a un atleta es muy alta. Actualmente con la experiencia que tengo ya sé cómo controlar esa presión, sé cómo prepararme y enfocarme para que toda esa energía y todos esos entrenamientos que debo de tener el día de mi competencia, pues sacarlo, dar el resultado adecuado. Bueno, yo espero que la World Athletics ahora nos dé ya los dictámenes de marcas y el nuevo sistema clasificatorio, porque nos cambiaron el sistema y ahora tenemos que hacer una puntuación para poder asistir a estos Juegos Olímpicos, ¿no? Tenemos que estar en dos o tres eventos dando una cierta cantidad de puntos para que puedas tú clasificar a Olímpicos, y esto pues también es algo difícil, ¿no? Porque los atletas que tengan el nivel, pero que no tengan la posibilidad económica o el apoyo para poder ir a las dos o tres competencias, pues no van a poder, ¿no? Está cambiando mucho esto de la clasificación a Olímpicos en la marcha y pues esperemos no quedarnos atrás por estas limitaciones, ¿no? Sí, que no sea limitante, vaya, que le digo, queremos verlo en Tokio y queremos verlo caminar los 20 kilómetros. No sabemos si van a ser los últimos, pero quizá en ciclos Olímpicos es una experiencia que será, como dicen acá en México, la tercera puede ser la vencida, vaya. Sí. Y pues con circunstancias, con una buena preparación, uno nunca sabe. Sí, honestamente, bueno, la situación que se está viviendo sí nos está mermando entrenamiento, nos está limitando bastante, pero pues hay que hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca de mi casa tengo un parque, pues voy y le doy vueltas. Hay que tratar de mantenerse activo y más en esta disciplina que es de alta resistencia, de puro cardio, pues tienes que estar todos los días haciendo kilómetros, kilómetros, kilómetros y luego reciclarlos con trabajos de resistencia a la velocidad. Sí, complicado mantener la condición, sin embargo sabemos que es un profesional y cuando se dé la oportunidad, pues habrá que regresar a los entrenamientos. Profe, la actualidad de la caminata, una voz autorizada en este deporte, ya con todo el bagaje, con toda la trayectoria de Edel Sánchez, ¿cómo ve el estatus de la caminata en México? Las nuevas generaciones, ¿cómo las visualiza? Pues, honestamente, tenemos gente de gran calidad, tenemos atletas nuevos que vienen empujándonos muy, muy fuerte y que yo creo que para el 2024 y 2028 van a estar regalándonos esas preseas que queremos, que son las preseas olímpicas, ¿no? En mi caso, yo ya soy un atleta que está en su trayectoria final, ¿no? De competitiva, pero pues voy a seguir involucrado en la marcha, ¿no? Se vuelve una pasión y hay que apoyar ahora a estos chicos que vienen, ¿no? Hay chicos que tienen un gran talento, una gran calidad, que no los voltean a ver y a esos hay que ayudarlos a acomodar el lugar porque esos chicos son los que pueden dejar al país en alto como lo hemos hecho algunos de mis compañeros y yo creo que México tiene ese potencial en su gente. Así es, imaginar más Edel Sánchez, más chicos que se suban al podio en campeonatos mundiales, que vayan por las preseas olímpicas y retomar la tradición de este deporte en México, que es longeva, que es bastante buena y que cuando siempre recordamos la caminata pues es sinónimo de alegría para el deporte mexicano. Profe, dentro de la faceta de deportista, ya comentamos sobre su trayectoria, pero sobre la persona que está detrás del marchista, hay una historia también muy padre, porque lo vemos ahorita haciendo cuestiones nutricionales, en la plática de la entrevista, usted se dedica a otra cosa, ¿qué es lo que hace Edel Sánchez detrás del personaje de la caminata que nos da y que nos ha dado bastantes satisfacciones al deporte mexicano? ¿Qué está detrás del otro lado como ser humano? Bueno, como ser humano, pues tengo también gustos, ¿no? Me gustan mucho las motos, me encanta la velocidad, pues me encanta rodar en carretera con mi motocicleta y pues estar con la familia, ¿no? Con los seres queridos que muchas veces no puedes estar porque el deporte es muy demandante, es muy celoso, si tú lo despidas tantito, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Hay que estar diario, diario, y si se puede mañana y tarde, hay que hacerlo, pero cuando no, como en esta situación en la que estamos pasando ahora, tengo que ser muy reservado, ¿no? Tengo que aguantar y entrenar con lo que puedo, con lo que tengo a mi alcance. Sí, vaya que sí. Del pilar de esta cuestión de, vaya, detrás del deportista, pues hay un motociclista, vaya, que tiene bastantes gustos, una pasión alegre. Profe, un mensaje para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que es la intención traer a los deportistas acá, vaya, porque uno se familiariza con el futbolista, le digo, indirectamente, hay otros deportes en México que también dan satisfacciones. Le digo, yo lo recuerdo en los Juegos Olímpicos y yo creo que como su servidor, hay bastantes chicos, más chicos que yo, que ven los Juegos Olímpicos, que ven competencias y de repente aparece Eder Sánchez, aparece un Ana Guevara, hace cuatro años vio a una Lupita González, ven en el deporte, en el atletismo, estas cuestiones oídolos a seguir. Y vaya, que en México, pues hay unidades deportivas donde pueden practicar atletismo, vaya, que quizás no sabemos si están bien potencializadas o no, pero debe haber talento, debe haber gente, chicos, que tengan esa intención. ¿Qué mensaje para ellos, para generar esa intención, involucrarlos y generar más Eder Sánchez en el futuro? Primeramente, que los niños les guste, que les apasione, que lo quieran hacer. Parte de esto involucra a los papás, que los papás los apoyen, que en vez de castigar a un niño no haciendo deporte, llévalo a entrenar. El niño se va a distraer y va a dejar los malos pensamientos, se va a hacer una mejor persona, ¿no? Con el paso del tiempo, porque el niño va a querer preferir en la adolescencia ir a entrenar que irse de parranda con sus amigos, ¿no? Le va a gustar más la actividad. ¿Por qué? Porque el deporte te va enrolando poco a poco. Tú no te das cuenta, pero pasas de una etapa estatal a una etapa regional, a una etapa nacional. Después te das cuenta, ya estás en unos Juegos Centroamericanos, en unos Panamericanos, y llegas a unos Olímpicos, ¿no? Ya le diste la vuelta al mundo. Es algo que te empieza a gustar y te empieza... Es un estilo de vida que te gusta, que te envuelve y se te hace una adicción. O sea, el deporte se empieza a volver una adicción. Una adicción y lo integran a su vida. Lo integran a su vida y eso es un objetivo. Y lo bueno es contagiarlo. Contagiarlo también. Contagiar estas ganas de hacer deporte. No importa qué deporte sea, pero hay que reconocer que no todos los seres humanos somos iguales y tenemos homatotipos de cuerpo diferentes para cada tipo de disciplina deportiva, ¿no? Para todos hay una prueba deportiva. Cierto. Para todos hay activación, para todos encontrarán su deporte y encontrarán su estilo de vida. Profe, ha sido un placer tenerte. La gente te saluda aquí. Si ves este tipo de integración, seguramente ya lo conocerás. La gente se integra, te subida. Porque es el objetivo, ¿no? De que acercarnos a los jóvenes y acercar a la gente que nos saluda y a la cual le agradecemos que el día de hoy esté con nosotros. Un saludo a Bader Sánchez. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Pues vamos a seguir entrenándonos. Vamos a seguirle dando grandes resultados a México y contagien deporte que es una manera muy sana de vivir. Contagien deporte y que valoremos que la vida se camine y que siga la marcha dándonos bastantes alegrías. Profe, fuerte abrazo. Cuídate mucho. Queremos verte en Tokio caminar esos 20 kilómetros como lo has hecho y que nos regales una gran alegría. Así será. Vas a ver que sí. Muchas gracias a todos por estar atentos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación al programa. Nos la pasamos muy bien y espero no sea la última vez que estemos por aquí. Que sea la primera de muchas. Cuídate mucho. Tu caso, que adictos te agradece. Que tengas excelente noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.